Fracción de un número. Primero por acá, primero bajamos el 2 séptimos, siempre D es multiplicación y ahora el 14. Como es multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría dividir entre el que está debajo. Conviene 14 porque 14 entre 7 es división exacta, 14 entre 7 es 2, quedaría 2 de afuera por 2 que salió de esa división, así. Y 2 por 2 es 4, respuesta. Ahora la misma idea acá debajo, un quinto, D es multiplicación, el 100. Ahora 100 entre 5 es 20, quedaría 1 por 20. Y 1 por 20 es 20. Y listo, respuestas finales.